Reconoce el presidente de la república que en México el problema de violencia es real, pero reiteró que nuestro país no es un estado fallido como se había calificado el año pasado a nivel internacional, esto en su tercer visita a la Riviera Maya durante el año, en esta ocasión para inaugurar el complejo hotelero Tres Ríos ante autoridades federales, estatales y municipales. Felipe Calderón Hinojosa dijo que a pesar del paso de la crisis económica, la emergencia sanitaria, la peor sequía en los últimos 70 años y el combate contra el crimen organizado, se ha demostrado que México ha tenido la capacidad de sobreponerse ante estas adversidades. La virulencia entre los grupos del crimen organizado que se disputan plazas y territorios de manera muy agresiva y que a pesar de ello colocó a México en posición no solo de demostrar que era capaz de enfrentar y superar una crisis económica como la que vivimos, sino de enfrentar y superar varias crisis económicas al mismo tiempo. Calderón Hinojosa continuó asegurando que en el tema de violencia que enfrenta la nación se tiene un problema de percepción, dijo, pues refirió que comparativamente con países dedicados incluso al turismo internacional como Jamaica, República Dominicana y Brasil, no se hace tanto ruido sobre el número de homicidios que ocurren ahí y que superan en estadísticas a los 11.5 que en México se registran por cada 100.000 habitantes. Incluso dio como última referencia al estado norteamericano de Washington, en donde según sus informes ocurren 31 asesinatos por cada 100.000 ciudadanos del vecino del norte. Violencia en México tiene un problema real, efectivamente, que estamos combatiendo, que estamos enfrentando, que estamos resolviendo la criminalidad en concreto, sino que también, además del real, no es que neguemos al real, sino que además tenemos un problema de percepción que también hay que corregir. Es decir, México tiene un problema importante de violencia, pero a la hora que se ven las estadísticas de muertos por cada 100.000 habitantes, que es la manera de medir precisamente la criminalidad en el mundo, México, según los últimos datos del Brookings Institution, tiene 11.5 muertos por cada, homicidios por cada 100.000 habitantes, que es una cifra alta y preocupante. Pero cuando escuchamos en el sector turístico cómo nos afecta este tema y ojalá estuviéramos pues como algo más tranquilo como Jamaica o como Dominicana o como Brasil, que tienen buenas condiciones y nadie habla de la violencia en esos países, en Jamaica el número de homicidios por cada 100.000 no es 11.5, es 67 por cada 100.000. República Dominicana es una cifra cercana a 50 por cada 100.000. Brasil tiene en esa cifra 22 homicidios por cada 100.000, es decir, casi el doble que México y sin embargo no tiene el problema de percepción, porque a pesar de que Brasil en promedio es el doble de violento medido en homicidios por cada 100.000, sin embargo, pues se lleva los Juegos Olímpicos y el Campeonato Mundial de Fútbol, precisamente una ciudad como Río de Janeiro, que tiene de los más altos índices de violencia en América, en todo el continente. No digo que nosotros no los tengamos si tenemos regiones y ciudades especialmente violentas, pero también tenemos regiones del país que tienen estándares de criminalidad semejantes a los mejores en Europa, por ejemplo. A propósito de ello, en la propia ciudad de Washington, mientras en México el promedio de homicidios por cada 100.000 es 11.5, en Washington es 31 por cada 100.000, y en ciudades también de Estados Unidos, muy turísticas por cierto, como Nueva Orleans, la cifra es de 95 por cada 100.000. En el tema turístico, el presidente Calderón afirmó que su gobierno ha estado trabajando en especial desde el año pasado en atraer la mayor cantidad de eventos de talla internacional a nuestro país, como ha ocurrido en la zona norte del estado de Quintana Roo, con la ahora llamada Cumbre de la Unidad, la presencia del Banco Internacional para el Desarrollo y ahora con la organización del Foro Internacional de Energía, eventos que le han dado proyección a nivel mundial a nuestro país. Por su parte, el gobernador del estado, Félix Arturo González Canto, en su discurso protocolario, aseguró que su administración continúa trabajando en conjunto con la federación para lograr una recuperación completa en materia de turismo, pues informó que los números arrojados en los dos primeros meses del presente 2010 aún no empataban las estadísticas que se habían registrado en mismas fechas del año pasado, pero celebró que entrando la actual temporada vacacional, en Quintana Roo llegaron por lo menos 20.000 pasajeros más que en 2009 al aeropuerto internacional de la ciudad de Cancún. Aún con las medidas que se fueron aplicando, pues íbamos muy cerca de lograr la recuperación, pero todavía no se lograba. Llegó enero, febrero, y los números eran muy parejos, pero seguíamos un poquito abajo de lo que tuvimos el año anterior en el mismo mes. Aquí está la gráfica de febrero, donde se ve con claridad, quizás no lo alcancen a ver atrás, pero en el 2009 tuvimos más turismo que en el 2010, en el mes de febrero. Pero me da gusto y una enorme satisfacción decirles que ya en el mes de marzo, el color de la gráfica que muestra este mes de este año, comparado con este mes del año pasado, ya la supera. Hoy podemos declarar oficialmente que no solo hemos alcanzado los números del año pasado, sino que los hemos superado. Con un dato muy importante, que el mismo sábado del inicio de estas vacaciones de Semana Santa, del año pasado comparado con este, arroja una diferencia de casi 20 mil pasajeros más que llegaron al aeropuerto de Cancún. El año pasado, en este sábado, hubo 55 mil pasajeros registrados y este sábado tuvimos 75 mil pasajeros llegando a Quintana Roo. ¡Gracias! ¡Gracias!